¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? Yo hoy estoy muy feliz porque en el video de hoy vamos a estar restaurando algunos juguetes y claramente estaremos viendo toda esta bolsa a ver qué hay en ella y los juguetes que estén les voy a mostrar así como esta Barbie que está bien mal peinada o tiene el pelo muy enredado vamos a estarlas arreglando y claramente si hay alguno que otro juguete sucio también vamos a estar limpiándolo, lavándolo o como sea esta bolsa me costó tan solo 20 dólares como 360 pesos mexicanos se ve que trae muy lindas cosas, hermosísimas y trae de todo un poco ya tenemos aquí el cepillito para restaurar lo que se nos ponga enfrente no hay cosa que ame más que tirar todo en el suelo y no sé, yo disfruto como que si fuese una paca uff chicos, por fin salió un poco, no salía y yo como que le jalaba y le jalaba y no salía pero ya miren, ay wow, un gorrito me echaron aquí, aquí hay de todo, de todo todos los juguetitos que estén sucios, miren por ejemplo este está bastante sucio los estaremos lavando para dejarlos bonitos y los que no nos guste lo dejaremos en esta misma bolsa así que tendré que sacar el resto porque eso es lo que me da satisfacción wow wow, pero que es esta maravilla esto si es una maravilla que wow wow mi mamá es una que le gustan mucho los juguetes y aquí está conmigo viendo los juguetitos ok, vean, hay muchísimas Barbies ay, esta Barbie la tengo yo está Chelsea Skipper, no sé ni quién es y aquí estamos porque aquí es donde se puso la vida ok, bueno, lo que quiero hacer es buscar todas las Barbies snudas y con el pelo feo entonces voy a juntar todas las Barbies acá está otra hay bastantes, wow hay una de colección por aquí tenemos a Cenicienta esta tiene un poco floja la pata está bonita no está tan fea, me gusta creo que lo vamos a quedar tenemos esta otra pelo de color ay, porque tiene esa cara tan asustada vean, para acá hay un Ken yo nunca he sido fan de los Ken's pero pues los acepto si los acepto esto es como que un doctor, un Katrin, no sé miren, qué cool está esto wow no sé, qué será esto pero parece como una piscinita de bolitas se ve súper, me gusta para Chelsea o los bebés de Barbie bueno, lo que me quiero enfocar ahorita es en buscar las Barbies porque al parecer ay, Dios mío, esto que es ay, la peluca las Barbies necesitan un pequeño arreglo porque vean, están bastante maltratadas el pelito y hay que arreglarlas realmente de eso se trata este video de arreglar estas Barbies ay, qué bonita esta a ver wow hámela bueno, así como esta no se puede la Barbies porque tienen una cocina pero hay que ver lo que hacemos miren, yo no soy fan de estas muñecas así no, no, no pero esta uy, esta está linda esta está linda soy yo o todas se parecen como que estas dos se parecen todas se parecen uuuu esta muñeca una LOL qué cool está súper cool que me pareciera esta muñeca porque no tengo una de estas y la verdad son bastante caras entonces ay, aquí me la dieron por $20 qué cool estos juguetes ay, esta chica tenía mucho slime vean los quiero poner acá ay, esta chica está cool wow, está bueno todavía está cool ay, qué cool sería comprar slime me gustaría la verdad ay, qué cool y empieza uy, uy, uy una que otra manchita acá en la cara pero normal ay, miren otro baño estaba necesitando esta esta está bastante linda pero lo que no me cuadra es que todas se parecen o sea no hay o sea, ninguna tiene la diferencia ninguna ay, estas son mis ay, qué asco son mis biberones uy uy bingo qué linda yo creo que esta es una Barbie extra ay, si es la extra qué cool si es una Barbie extra esto sí me gusta las Barbies esta está fea no me gusta pero bueno igual la voy a agarrar bueno chicos vean esta otra Chelsea esta también hay que renovarle el pelito o algo así estoy apartando todas las Barbies ahorita cuando tenga apartadas vuelvo con ustedes para ponerlas hermosas bueno chicos ya escogí las Barbies ahorita yo estaba viendo esta bolsita que estaba aquí yo como que qué es esto y miren lo que es esto o sea a quién a quién se le ocurre echar esto en juguetes niños o sea pastillas imagínense que un niño haya abierto esto qué es esto vean pastillas para la fiebre vitaminas no sé qué un montón de pastillas ay no chicos perdónenme mi voz estoy mala de la alergia pero la cosa es que wow miren qué montón de medicación cuando cualquier niño pudiese pudiese agarrar esto y tomárselo o sea qué falta de respeto de verdad deberían de tener más cuidado cuando van a vender estas cosas o sea señor o señora estaba muy enfermo para que tomara toda esta medicación van a querer Barbies yo voy a Barbies oigan ustedes han visto las señoras que andan con con esa cosa en la cabeza y que andan en un baño así y andan como si nada les voy a mostrar vamos a ver si yo puedo hacer eso o sea mi respeto para esa gente desde pequeña yo la miraba en el mercado yo decía ala yo quiero hacer eso y nunca pude yo me ponía esa la cubeta en la cabeza y era de una vez era algo así era algo así yo me ponía la cubeta en la cabeza y eso era me enoja enoja ¿cómo hago esto? bueno la cosa es que algo así y si se ponía una cubeta así y hasta bailar y a mí ay no a ver yo no sé pero para la gente que puede hacer eso mi respeto yo desde pequeña probaba hacerlo y era como que derrumbar todo en un solo vean encontré esta otra muñeca que es de las LOL el pelo me gusta me encanta el pelo así el problema es que le quitaron las manos bueno vamos a quitarle la ropa a todas las muñecas ok y después vamos a bañarlas ok acá puse las muñecas las que están más con el pelito feo y las que estaban como mal vestidas y a mí esta muñeca está muy bonita lo que sí les quiero mostrar es que qué salvaje esta niña o sea yo no sé quién tuvo esto pero quién hace esto con las barbies qué es eso ver esto me da bye y ya no sé y ya no sé y ya no sé Terminamos con estas muñecas Ya vamos a dejar estas por aquí Ya vamos a seguir con ellas, vamos a cambiarlas, vamos a ponerlas lindas Ahorita vamos a seguir chequeando el resto de los juguetes Chicos, tengo esta carterita que está por acá Todo lo pequeñito de Barbie lo voy a meter acá Vean, tenemos este banquito Esto que es de Barbie, está muy cool Debería traer una bolsita, ¿no? Sí Está un poquito sucio Bueno, acá traje ya para limpiar Porque está un poquito sucio Entonces hay que limpiarlo para que esté limpiecito a ustedes Bien limpiecito Vean estos tambores de Barbie, están muy cool Este como columpio, está un poquito sucio Vamos a pasarle la toachita Toachita un poquito aquí Esto es de la casa de Barbie, estoy seguiendo aquello Bueno, ya estoy acá Buscando juguetitos todavía Esto me puede servir Y les quiero contar que yo estoy africida Yo estoy africida ¿Por qué? Porque yo tengo mucho juguete Yo ya no quepo en mi casa ya Yo creo que me va a tocar Bonito Ir a vivir Esto lo vamos a ocupar para Barbie No sé para qué Qué bonita Pero yo creo que me va a tocar ir a vivir a la calle Ay, qué cool es esto Ay, yo he visto esto Qué cool Me va a tocar ir a vivir a la calle Pero ahora que me voy a dejar que sueltes aquí en la casa Porque yo no tengo esta Y entonces Ay, qué cool es esto de Barbie Esto es de Barbie Esto es de Barbie Pero Pero una limpiadita Y aquí podemos echar las cositas miniaturas Que encontraremos acá Como estaba diciendo Yo ya no puedo ya Porque Ya no quepo en mi casa Todo el sótano Es mío Llenito de juguetes El corte de arriba también Yo creo que hasta mi cuarto estoy abarricando ya Yo no sé Yo tengo una obsesión Miren para abajo lo que estoy haciendo Esto no tiene nada Este Tiene Tres mini brackets Vamos a sacar esto Porque esto no sirve Para la casa de Barbie Uy Y Lo vamos a poner En esta cosita Miren qué bonito es esto Para poner estas miniaturas Ahí Vamos a mantener abierto Para ver si encontramos más Seguramente sí Porque yo veo cositas acá Vean Más carteritas Y eso Miren Bebidas Todo esto Cosas que no sirven A mí me gustan mucho las cosas miniaturas Pero cómo cuesta agarrarlas Demasiado Vean Cositas Zapatitos Carteritas Carterita Perú No es por nada L Y estoy tratando de Y estoy tratando de buscar Miren un biberón Esto sí no tenía Qué cool Vean qué cool Tiene más cositas como para acampar Y eso tiene este foco Y Y los malvaviscos Y los malvaviscos Bueno Aquí está la bolsita Esta Aquí estoy poniendo toda la ropa Que estoy encontrando En esta Bolsita Miren Estoy encontrando Que falditas Entonces lo voy metiendo acá Todo Todo está bastante limpio Pensé que iba a estar sucio Miren Este peine está cool No sé si tira brillo De un solo Qué cool Nos salió Otro biberón De estos biberones Tenemos uno Que es para los ribones Nos salió otro Igual Tenemos dos Ahora Chicos Vean todos los biberones Que encontré Acá Estos De Leche mágica Que me escriben Para mis baby lives Está súper cool Vean Encontré Varios Este sí Es de la baby life Hay muchísimas cosas acá Y por acá Esperen Les muestro Lo hice Ah vean Está esta pañalera Que está muy cool Vean Está este muñequito Está muy cool Esta pañalera Así que Esta pañalera Vamos a meter los biberones Ahí a ver cómo se ve Bueno Vamos a Meter los biberones Mi mamá está ahí también Rolgando junto conmigo Vean Puede ir uno por acá Esto está muy cool Me encanta esto Este otro Por acá Ah trae más bollitas acá Y el otro Por acá Qué cool Acá Ay se salen Se salgan Acá voy a meter Todo lo de Los biberones Y me lo voy a llevar Para arriba Para el cuarto De las muñecas Todavía no Porque Todavía no He terminado De elegir Todo Pero aquí Lo estoy poniendo Mi mamá Vistiendo la muñeca Literalmente Esto no No estaba Para niña Ok Ella se vino A vestir las muñecas Conmigo Cuando la estoy grabando Qué cool Bueno Sigamos buscando Juguetitos Esto es como De la American Girl Vean todas las cositas Que tenemos de Barbie ¿Qué? ¿Te gusta esta muñeca Bami? Sí No es una De una caricatura Sí Es de Frozen Bueno chicos Acá tengo todas las cosas De Barbie Se me están amontonando Muchísimo Las voy a empezar A meter En bolsitas Y eso Las cositas Así Miniaturas Voy a empezar A meter acá Que nada más Iba tirando Hay un montón Yo pensé Que iba a ser Menos La verdad Pero Wow Estoy cruda todavía Hay cosas Súper cool Miren Este silocito Wow Me encanta No tienes Una bolsita Para echar Las cositas De Barbie Vean La cajita Esta Sí Acá Mi mami Me trajo Una caja Para los Muebles Este Barbie Uy Uy Que bastante Que Vean Vean Como tengo La sala Ay no Hasta Nerviosa Estoy Orden Vamos a echar Todo acá Vamos a echar Bueno, chicos, voy a empezar a recoger todo lo que no quieran Lo voy a echar otra vez a la bolsa Ok, por ejemplo, esto No os tengo ni idea ni qué es Se ve cool, pero No sé para qué me podría servir Bueno, chicos, miren cómo vamos acá Ya voy dentro con los juguetes ¿Quién me metió esto aquí? Ay, Dios mío, mi mamá Pero mami, eso no lo quiero Ya ya mi mamá metió todo Uy, chicos, ya entró hasta la noche, vean Saqué esta bolsita Vamos dentro Todos los juguetes estaban limpios Literal, limpios Y acá está el resto Este peluche está bastante bonito Me gusta Y sí Estoy metiendo el resto de los juguetes que no quiero en la bolsa Y encontré este slime Que está súper cool Y la verdad que ya se está dañando Bueno, ya está bastante dañado Y la verdad Se ve que es muy cool Como estaba diciendo Pero yo siento que puede hacer que todavía tenga arreglo Ay, no Está bien duro ya Eso sí ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que todavía tiene arreglo? ¿O no? Como que ¿Qué pasará si le echamos pegamento? Pegamento Y borax No creo que tenga arreglo Está demasiado duro Bueno, chicos Ya entró la noche Y ahorita vamos a cambiar las muñequitas estas que lavamos Bueno, las hemos cambiado Todas Miren, esta quedó medio rara No le encontré ropa Miren esta otra Y bueno, vamos a ir a dejarlas abajo Y aquí están No sé Pero es que todas estas muñecas se parecen De estas muñecas yo no soy fan A mí me gustaría más que me aparezcan muñecas así Porque es que esas todas se parecen Vean Otra Estas igualitas Vean Todas son iguales Como que Sean ya Hagan algo nuevo Por favor Porque Para la gente como yo Que le gustan estas muñecas Y ustedes saben Ahí vine a dejar las cositas Que encontré Todo Tengo aquí un desastre Chicos Tengo que entrar a este cuarto Ni lo Ni lo Miren Ni lo Miren Y el resto de las muñecas Las voy a poner ahí Y bueno Acá puse los juguetes Que dejé en la bolsa Que no quiero Estos son juguetes Que yo no quiero Los pongo ahí En esta esquina Aquí Entonces Sí Y bueno Chicos Esto ha sido todo Por hoy Uf Todo el día Pidiendo juguetes Porque wow Si fue todo el día Empecé como a las A la una Y terminé ahorita A las siete de la noche Wow Bueno chicas Espero les haya gustado Este video A mi me encanta Comprar juguetes De segunda mano Porque trae cosas increíbles Y descubro muchas cosas Y barato También barato Así que nos vemos A la próxima Un beso Yo los amo mucho No olviden de suscribirse Porque estamos A nada De llegar Al millón Como una lipstick Que asco Adiós